¿Te gusta algo que me gustaba? Porque ya que si el año no se pongo, ¿no? En el cielo ya todo es felicidad, ¿eh? ¿Pero te lo entiendes? ¿Te gustaba el español aquí? Ah, ahorita ya, ¿no? Ya sé. Mira mis niños. ¡Hola! Vamos a escuchar este canto que se llama Hazme un instrumento. ¿Cómo se llama? Hazme un instrumento. Hazme un instrumento. Y dice así. Hazme un instrumento, señores. Hazme un instrumento, Señor. Instrumento tuyo para dar amor. Instrumento dosis de tu perdón. Hazme un instrumento de nieve. Hazme un instrumento de fe. Donde hay hierro, lleve yo tu verdad. Instrumento amable. Instrumento de paz. Hazme un instrumento de novia. Hazme un instrumento de novia. Hazme un instrumento de novia. Hazme un instrumento de tapas. Honestamente, las barras y en la luz. Gracias.